Música Mirá, Santo, a mí no me cabe ninguna... Tampoco de respeto vos... No me cabe ninguna... Así que no vengas acá a hacerte el... Hacerte el... ¿Hacerte qué? ¿Sangundanga? Hacerte el sangundanga porque... Totalmente... No me va esto de... Yo vengo acá y no me estreso y todo me da igual... La verdad que no me va, Santo... ¿Qué dicen de vida? Vas a tener que contestar todas las preguntas que te haga... ¿Estás pronto para perder? Sí, obvio... Siempre... ¿Siempre pronto? Siempre... ¿Y para ganar? También... Siempre... Muy bien... ¿Quién empieza, Santo? Como quieras... Vos decidís... Arranca vos, Santo... Como quieras... Arranco yo si quieres... Dale, dale, Santo... Deja el arma si querés por las dudas... Ay, Dios mío que me quedo sin aire... Muy bien, Santo... Tranquilo, eh... Cuidado, cuidado arriba... Cuidado arriba... Cuidado arriba... Cuidado arriba... Cuidado arriba... Cuidado arriba... ¡Ojo, Santo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡No, Santo! ¡No, Santo! Para bailar es una bomba... Para gozar es una bomba... Para bailar es una bomba... Para bailar es una bomba... Y Andy, míralo, baila así... 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 Así la tela baila con la mano en la cabeza... Con la mano en la cabeza... Un movimiento sexy... Un movimiento sexy... ¡Para vos! Una sensualidad... ¡Para vos! Pero no tenés vergüenza de ser invitado... Para vos, Santo... Una sensualidad... No la había visto... Perdón, perdón... Es lo que tengo, Santo... Vamos arriba... Santo... Bien jugado igual... ¿Estuve bien o no? Estuviste bien... ¡Ah! Línea es... Dejo acá... Bueno... Ahí está la magia... Chan, chan, chan... Estaba preparado para perder... Pero... No sé si estás preparado... Para contestar la pregunta explosiva... ¡Uh! Por Dios... Siempre... Siempre listo... Bien hablado, Santo... Santo... En este juego... No sé en tu vida... Pero en este juego... Solo aceptamos la verdad... Y nada más que la verdad... Ok... ¿Estás dispuesto? ¿Dispuesto? ¿Cómo? Sí... Estoy dispuesto... Dispósito... Bien hablado... Viste que el trap tiene eso... Como que cortan las palabras... ¿Cuál... ¿Cuál... Fue la peor... ¿Cuál fue la peor macana que te mandaste? Algo... Que haya pasado... Y viéndolo hoy en día... Decir... ¿Por qué hice eso? La verdad que me fui de tema... Mmm... La verdad... No tengo nada así... Raro... Raro... No te mandaste ninguna macana... Sí... Pero bueno... La verdad... Que... Que... Me arrepienta... Eso es otra cosa... Bien hablado... Ah... Bien hablado... Está bien... Bien dicho... Y que... Capaz que no te arrepentís... Pero una de las grandes macanas... Que te hayas mandado... Eh... Y me arrepiento... Sí... Haber chocado el auto... Eso fue... Y está bravo... El auto de tu padre... No... El mío... El tuyo... ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Hace... Cuatro... Cinco meses... Cuando vinías para acá... No, no, no... Pero no fue el día de la quinta... Porque... Al contrario... Bien tranquilo... ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Fui a volar ahí en... ¿Cómo que se llama esta calle? Bueno... Una ahí... Muy transitada... De Uruguay... Y... Y chau... Pero fue tu culpa... Horrible... Eh... Sí... Yo salí... O sea... Habían muchos autos y no veía... Para este lado... Y no lo vi... No lo vi... Bueno... Fue un accidente... Sí... Más que una macana... Fue un accidente... Así que está... Estuvo bueno... Recuperaste tu auto... Sí... Está sano ahora... Muy bien... Santo... Un aplauso para Santo... Que no jugó... Estuve bien... Espero que respondió... Muy bien... Muy bien... Siempre preparado... Para perder y para ganar... Como en la vida... Siempre... Así es... Vamos... Tienes... Tienes...